Hola, ¿Cómo están amigos de Enfoque Noticias, amigos de Enfoque Deportes? Reza el dicho que mal empieza la semana al que ahorcan en lunes, y sabe que estamos arrancando temporada del béisbol de los Estados Unidos, ha iniciado por fin la actividad de el rey de los deportes en una campaña, digamos, normal, porque la pasada fue completamente atípica, ya sabe usted las condiciones, el COVID, una temporada de sesenta partidos, o sea, muy recortada, muy triste, lo mejor es que ganaron los Dodgers de los Ángeles, y cuenta lo mismo, finalmente hubo una postemporada que fue muy atractiva, la postemporada, vamos a ver esta campaña cómo nos va, hay equipos muy importantes, los mismos Dodgers de los Ángeles, que tienen un staff de picheo, fantástico, genial, y y se hablaba mucho también de los Yankees de Nueva York, sabe que por eso es mal empieza la semana, el que ahorcan en lunes, tiene muchos años que los equipos de gran jerarquía, como había sido Dodgers, no consiguen cosas importantes, Dodgers ya, después de más de treinta, sin levantar el cetro de la serie mundial, pero el equipo de los Yankees de Nueva York tiene muchos años que no logra siendo el más ganador en la historia, pero no logra ganar la serie mundial, y eso es lo que vale al final para todos, eso es lo que quieren absolutamente todos, hay equipos que evidentemente con llegar a la postemporada, o ganar un banderín, tienen prácticamente salvada la campaña, no, los Yankees de Nueva York, no, y han enfrentado a Blue Jays a Toronto con una capacidad importante, el veinte por ciento de aficionados de su gente en el Yankee Stadium, que regresaron desde dos mil diecinueve, que no se presentaban, y bueno, todo parecía una fiesta, porque iban ganando el partido dos por uno a Blue Jays, y bueno, incluso Gary Sánchez pegó un paro de vuelta entera, apenas en la segunda entrada para darle la vuelta al partido, porque iban perdiendo uno por cero, pero iban dos por uno, y evidentemente la gente estaba feliz de la vida, sin embargo, ya en la décima entrada, se van a Straining, y en la décima entrada viene un doble de Randall Grichuk, y de esta forma, chao, se acabó, el primer partido lo pierden los Yankees de Nueva York, vamos a ver cómo les va, tienen mucho para recuperarse, pero, pero no empezaron bien los Yankees, esa es una realidad, les saluda a Fernando Espinoza Galindo.